Bueno, la proposición subredida sustantiva puede ser la función que hace cualquier sustantivo. Sujeto, complemento directo, con una preposición delante puede ser de complemento de régimen, puede ser de complemento de nombre, de cualquier cosa. Una que haga de complemento directo. Por ejemplo, mi madre quiere que estudie más. Entonces lo primero que hay que hacer es reconocer dentro de la principal la subordinada. No hay dos. Hay dos verbos, quiere y estudie. ¿Cuál es la principal? Mi madre quiere. Pero dentro tiene una subordinada, que es que estudie más. ¿Vale? Que va a tener una función que no sabemos cuál es. Ya os he dicho, yo lo que hago es escribir la parte. Mi madre quiere eso. ¿Vale? Entonces, ¿qué función tiene eso aquí? Entonces, esto es una proposición subordinada sustantiva, que hace función de complemento directo. ¿Vale? Y luego ya puede analizar la principal, mi madre. Sintasma nominal sujeto. ¿Quiere que estudie más? Sintasma verbal, predicado verbal. Y la subordinada, el que es un nexo. Y estudie más, yo sería sujeto omitido. Sintasma verbal, predicado verbal. Más, adverbio de cantidad. O sea, sintasma verbal, complemento de cantidad. ¿Vale? ¿Ok? Venga, que hago función de complemento de régimen. ¿Puedo borrar? ¿Ya? Venga, un vuelvo. ¿Vale? venga, un vuelvo que yo compro el entorregno venga, decirme un verbo que yo compro el entorregno no termino no me ocurre con terminar de ello no termino de que no me ocurre otro os doy una lista, ¿no? no, no se le quince me ocurre Gracias. 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 No sé de qué me estás hablando, es de Valería. Valería. Hablamos de que... La clase es muy grande. Entonces aquí tendría una principal, que es toda, y la subordinada, que es esta. Yo la preposición no la saco fuera, ¿vale? Yo meto la preposición dentro. Y con la preposición hace función de complemento de Riemel. Aunque realmente la subordinada solo sería esto. Pero te digo, yo meto la preposición dentro. Entonces, nosotros, subjeto omitido, todo esto sería. Y nunca repetiré bastantes veces esto. Entonces, ¿qué es una preposición? Yo tengo una preposición que es el nexo. Y la clase es muy grande, la clase sería el sujeto. Esto sería un predicado nominal. Y ahora, ¿vale? Y ahora, vamos a hacer una preposición. Y ahora, vamos a hacer una preposición. Y ahora, vamos a hacer una preposición.